Bienvenidos a la Ruta Cervecera del Sur Un nuevo capítulo Chuta con los aplausos Despertamos a lo ama porque estamos directamente En mi casa esta vez la Ruta Cervecera Vuelve a su inicio Estamos en mi casa Siguiendo aquí en el bar de En el bar de Pulido ¿Cómo estáis su goso? Bien pues estamos bien allá Traje una cerveza Negra Con frío Ayer andaba en un carrete Y la gente hablaba de la Ruta Cervecera Hablaban mucho Habían seguidores de la Ruta Cervecera Un nuevo concepto super A contar a todos los amigos de la Ruta Cervecera Aparecieron los sucoadictos ¿De qué se hacen los sucoadictos? No, son una secta que dice que Suco realmente es una secta Sí, una secta Como ya no son los Pokémon ni nada Compadre una Cross Stout Una Cross Stout Creo que la he probado La Cross La conocerá mucho de alta discusión Una muy buena cerveza ¿Cervecería? ¿Vamos empezar por esta? Sí, perfecto Nos despertamos Cuando lo damos con los aplausos No vaya a pasar El perro de casa El perro guardián de la casa No vaya a pasar ahí a botar la cámara No vaya a pasar Es que no van a jugar al sol Se remate El aroma está... Tostado el aroma Un saludo a los amigos en las casas, interesante. Tiene toda esa amargor, yo siempre hablo cuando como una cerveza negra me gusta, que tenga esa amargor característica, lo tiene. Ahora en cuanto a sabor no es muy distinto. En cuanto a sabor no es muy distinto, en cuanto yo. En general, ¿cross o...? En comparación a la... para el resto de la cerveza es todo, claro. Parece como una malta. Sí. No tiene mucho cuerpo cervecero. No tiene mucho cuerpo cervecero. Yo la voy a dejar por ahí, por la mitad, por la mitad binévola, así que creo que es regular. ¿Te da acuerdo? Listo, cabrón. Entonces la cerveza cross esto es regular. Bueno, hemos regresado con esta segunda cerveza de este capítulo. ¿Y qué tenemos entonces ahora subido? Tenemos una Turbinger, pero que esta cerveza especial que se llama Tubinator. Ah, la Tubinator, compañero. Yo la he probado en la cerveza. ¿La he probado? Sí, te cuento mi leyenda que tiene 11 grados o tal como una cosa así. A ver si tiene 8. ¿8? Sí. Vale. Es que es una buena cerveza, siempre fuerte. Tiene harto contenido alcohólico, lo cual agradecemos profundamente acá en la ruta cervecera de suco. ¡Oh! Acaba de quedar... Son los chascarrillos. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué habrá pasado? ¿Te acordáis que en un episodio también se nos subió otra cerveza? Sí, no. ¿Se agitó? Se agitó, sí. Bueno amigos, volveremos en un momento con la ruta cervecera de suco. Bueno, hemos regresado a la ruta cervecera de suco después del impas que tuvimos con la cerveza Tubin, que al principio comentábamos que podía ser porque se había agitado. Pero ahora notamos que después, han pasado varios minutos, ya después de que se salió, saltó y sigue subiendo sola como lo que pasó con la cerveza Rob. ¿Verdad? Sí, de hecho la gente que se salió cuando saltó y nos metieron en el piano en una nueva... Una partida para que la probemos. ¡Ah! Muy bueno. Muy bueno, me parece. Entonces el agradecimiento a Cerveza Rob que nos va a mandar su cerveza para que le demos otra oportunidad. Acá en la ruta cervecera le damos otra oportunidad a cerveza. Y bueno, vamos a ver qué pasó con la cerveza Tubinger. Sí. Porque no sé si podrán ver ustedes en las casas, pero esto sigue subiendo la espuma y vamos a probarle igual a ver si definitivamente hay un... Claro, nos da igual a... Sacrificio. Vamos a hacer ciudad. Sacrificio. Correcto. Sacrificio. Un esfuerzo de producción acá. Un pocillo. Lástima que no está el profesor. El profesor no podría haber explicado más o menos este fenómeno. Es que mira el color que tiene. Fíjense que en el vaso... Va a seguir subiendo. Ojalá que sea buena por ahí. Déjala. No vamos a decir que andan manejando que sea la compañía. Ya. Pero ponle ahí. Chuchadera. Está en toda la razón. De la manera de cagar. Ya compadre. Vamos viendo... Esto está mejor. Si, el aroma huele bien. Parece no haber, no sé el problema con el aroma. Tiene sabor a chicha amigos. Tiene sabor a chicha amigos en sus casas. Efectivamente. La cerveza no saltó. Porque venía agitada. Pudimos haberlo comprobado. Tal vez. Porque la otra cerveza que vimos. Que venía en conjunto con ella. Claro. No se agitó. Como se iba a agitar ella sola. No estaba agitada. Estaba... El profesor usaría algún término como... Eh... Contaminada. Contaminada. No sé si tanto así como contaminada. Fermentada. Eso. Yo creo que está como... Está como recién fermentándose. Está... Iniciando su segunda fermentación. Quizás la sacaron muy pronto del... De la fábrica y la embotellano. Y por eso pasó eso. No sé. Fíjate que aún así... Pero tiene un sabor de... A chicha. Pero no está más amala como para... No, está bueno. Estaba su... Tiene su... Que aparte de un logrado alcohol y... Y vos le extrañas. Tiene su... Su premio ahí. Y una... Que pasen estas cosas. Sí. Ojalá la perdonada. Por eso me da un premio. Bueno. Es una cerveza que para año nuevo. Para escorchar y que salga. Estaría bien o para... Exacto. O para sorprender ahí. Pero... Claro. Pero para disfrutar de una buena cerveza... Por lo menos... Lo que nos tocó probar aquí... No. Igual está como fuerte. Sí. Sí. Tiene un contenido alcohólico prometido. Mediocre voy a decir que sí. Mediocre. Sí. No le voy a... No le voy a... El chascarro y le baja bastante la nota. Sí. Sí. De todas formas... Le baja bastante la nota. Y como no está lograda la cerveza... Por lo que ocurrió... Podemos comprobarlo. Voy a decir que es una cerveza mediocre. Tu suco estáis dándole un par de vueltas pero... No estoy de acuerdo en ti. Entonces... Gente en la casa... La cerveza Tübinger... Tübinger... Es una cerveza... Mediocre. Nos despedimos entonces amigos, hasta el próximo capítulo 2 de la ruta cervecera de Subo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!